Viene Gallardo, mandó la pelota al fondo, sacaba Lutiger, ahora es Echair, Martín Tabará. Lanza Díez Canseco, anticipa Lutiger, en el complemento Echair. Viene Lutiger, ahora es Lugo al arco. Protagonista Lugo va a todas, tiene buen remate, sacaba a la derecha, ahí tira a la esquina. Ganó Díez Canseco, la pasa bien el Correa con Perlaza, aquí está Perlaza. Y ha marcado cuatro goles en la Liga 2. En la cancha es el 19, Aibar. Señoras y señores, está la pelota al área, salta con todo Reboredo. A media será Lutiger, le quedó a Lugo, aquí está el colombiano, cabeza levantada. Reclama una mano. Reclama Kevin Lugo, una mano ahí, tiro de esquina, Julián Ramón. Pisa la pelota, es de los más técnicos que tiene Zuyana. Pero está a un metro, Ordonis, y está atento a esa situación donde con el balón va buscando la mano. No, le impacta en el cuerpo, de hecho, lleva... Ahí puede ser. Lleva los brazos hacia atrás. Céspedes, no, no hay mano, no hay mano. Le pega a la Junta. Y con menos ataques, porque tuvo mucha aproximación, jugó más en campo rival Zuyana, pero acá te demuestra la efectividad, ¿no? Un saque... Señores, somos el gol del Perú, somos el canal del fútbol. Primera fecha de la Copa Centenario. Primera fecha de la Copa Bicentenario para Cristal. Uno a Zuyana, cero. La va a buscar, atención, Yair. Espera ahora, Paulo. Tabara sigue por izquierda, Palacios por el centro del ataque, ¿no? Calcaterra ha pasado a integrar el centro con Cazulo y Arce. Tabara al arco. Calcaterra ha pasado a integrar el centro con Cazulo y Arce.